El secretario local de Salud, Luis Fernando Castro, ha hecho un llamado a los conductores de motocicletas para que respeten las normas de tránsito y así evitar accidentes. Venimos observando con preocupación, sobre todo con los conductores de motocicletas, en especial los repartidores de domicilios, que no están respetando los semáforos y que están pasando sin la debida precaución y cumpliendo las normas de tránsito. Asegura el funcionario que las unidades de cuidados intensivos en tiempo de pandemia están dedicadas a pacientes COVID y accidentes de tránsito provocan entonces ocupar también estas unidades de cuidados intensivos por más de meses. La Secretaría de Salud Distrital, en su función y en su, digamos, facultad como inspector de la seguridad vial, hace ese recordés y recordemos que las unidades de cuidado intensivo deben estar disponibles para la atención de los pacientes por COVID-19 y que cada vez que hay un accidentado grave nos va a ocupar casi un mes una unidad de cuidado intensivo. El funcionario indicó que no hay ninguna razón y justificación para que los motocicletas sigan omitiendo las señales de tránsito y especialmente no respetando los semáforos. La Secretaría de Salud Distrital